El viento ruge hoy y la tormenta ya está aquí Llévate todo lo que hay en mí Mi herida está cicatrizada Hay luz en la oscuridad Hoy sé que es perder y ganar Pero nunca me llego a importar No seré esclavo del ayer Bloques fríos dentro de mí tienen que caer Hoy soy libre, soy libre Hoy soy libre, soy libre Hoy es tiempo de caminar De colgar todas las heridas Vivir bajo sueños sin mirar atrás Tal vez el viento helado sople La nieve y el sol retorne Sé que perdí lo que te di Pero hoy tengo que luchar por mí Yo sé, quiero elegir A esa gran fuerza que me hará gritar así Hoy soy libre, soy libre 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 No seré esclavo del ayer Hoy no seré esclavo del ayer Bloques frío Bloques fríos dentro de mí tienen que caer Hoy soy libre, soy libre Hoy soy libre, soy libre Oh